Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martes 27 de abril. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos ya y lo hacemos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La Junta anuncia un ahorro fiscal de 329 millones de euros con una bajada de impuestos para 4 millones de andaluces. Málaga suma 165 contagios y un fallecido en una jornada en la que se mantienen los hospitalizados. Los sindicatos exigirán al gobierno central una vez más la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones el próximo 1 de mayo. Cuenta atrás para la final de la EHF Cup de Balomano Femenino con la presentación de la eliminatoria del Rincón Fertilidad ante Locomotiva de Zabre. Pues se lo acaba de ver anunciado en titulares. El número de hospitalizados en Málaga continúa hoy al igual que ayer en 161 de ellos, 32 personas en UCI, una más que en la jornada del pasado lunes. Los nuevos contagios son 160 y hay que contabilizar desgraciadamente un fallecido más. La provincia de Málaga suma este martes un nuevo fallecido por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia en los 1.614. Actualmente 161 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas nueve nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.704. Este martes no ha ingresado en UCI ninguna persona, siendo el total de personas que han pasado por la unidad de cuidados intensivos 714. El número de contagios suma este martes 165 y el total de contagiados son ya 93.731. Con los 423 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que han superado de la enfermedad es de 85.336. Respecto a la comunidad autónoma, Andalucía ha registrado este martes 1.444 casos de coronavirus y la tasa de incidencia acumulada de la comunidad autónoma baja por octava jornada consecutiva hasta 237,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 21,5 menos que el martes pasado. El total de fallecidos asciende a 22. La Junta de Andalucía anuncia un ahorro fiscal de 329 millones con una bajada de impuestos para más de 4 millones de andaluces. Dicha bajada se ejecutará por medio de una proposición de ley que elaborarán los grupos parlamentarios. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha adelantado a través de un decreto ley la reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que repercuta en la compra-venta de viviendas. Hoy el decreto aprobado rebaja el tipo general de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados con objeto de impulsar precisamente esa reactivación económica. La medida, concretamente, consiste en la reducción del tipo del gravamen aplicable a la transmisión de inmuebles y a la constitución y sesión de los derechos reales sobre los mismos. En este tributo, según ha explicado Juan Marín, se pasa a un tipo único del 7% cuando hasta ahora era del 8, 9 y 10%. Según ha detallado Elías Bendodo, esta rebaja concreta dejará en el bolsillo de los andaluces 223 millones de euros y, según ha precisado Marín, entrará en vigor en cuanto el decreto ley sea publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. En dos años, Andalucía ha pasado de ser un infierno fiscal a una autopista para la inversión gracias a estas dos bajadas de impuestos. El consejero de la Presidencia ha avisado al Gobierno de que cada vez que tenga la tentación de subir los impuestos a los españoles, la Junta de Andalucía los rebajará para compensar esas subidas. Marín ha señalado que la rebaja de impuestos es una buena noticia para la comunidad autónoma en unos momentos como los que se están viviendo para reactivar la economía. Ha indicado que este compromiso forma parte del Acuerdo del Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y ha agradecido a Vox el apoyo que está dando a estas medidas. La bajada de impuestos se tramitará a través de una proposición de ley en el Parlamento y que, según Juan Marín, puede tener una tramitación de unos siete meses. Con respecto a esta reforma fiscal que acabamos de conocer, la formación de Santiago Abascal ha feado que Ciudadanos no haya firmado el mismo documento que ellos, sino uno propio con el Partido Popular. Vox acusa a los naranjas de anteponer sus intereses electorales en Madrid al ahorro de impuestos. El parlamentario Manuel Gavira ha explicado que desde su formación están satisfechos con la consecuencia de esta proposición de ley, ya que traerá prosperidad, empleo y hará más atractiva a la región para el resto de España. Pero ha señalado que Vox está triste porque habrá dos documentos. La proposición de ley se va a presentar en un documento suscrito por el Partido Popular y por Vox y en otro documento, idéntico, por el Partido Popular y por Ciudadanos. Nosotros entendemos que esta situación de esperpento, y la reitero, que decía anteriormente, viene motivada por que Ciudadanos quiera, de alguna manera, anteponer sus intereses electorales en estos próximos comicios que hay en la Asamblea de Madrid, a lo que son realmente los intereses de los andaluces. Desde la formación han recordado que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han suscrito con Vox tres acuerdos presupuestarios y que de esta forma queda demostrado que Vox es el que da estabilidad a este gobierno andaluz. Gavira ha advertido que Ciudadanos tendrá que explicarle a los andaluces por qué anteponen sus intereses electorales a mejorar el día a día de los andaluces. El portavoz Alejandro Hernández ha insistido en que queda acreditado que Vox es un partido útil, serio y responsable y que les preocupan las cosas que atañen a los andaluces. Esta es la norma de amascarado que se ha tramitado o que se va a tramitar en esta legislatura y lo digo porque es la primera que representa realmente un cambio, un cambio profundo, un cambio cultural en nuestra región. Los sindicatos volverán a salir a las calles el próximo 1 de mayo para lanzar un mensaje claro al gobierno. Ahora toca cumplir. Comisiones Sobreras y UGT exigen una vez más la derogación de la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Tras la celebración el pasado año de manera virtual obligados por la pandemia, comisiones Sobreras y UGT volverán este 1 de mayo a salir a la calle para pedir al gobierno central que cumpla con sus compromisos electorales bajo el lema Ahora toca cumplir. En concreto, instan al gobierno a atender en la mayor brevedad posible la derogación de la primera parte de la reforma laboral del Partido Popular y su reforma de las pensiones, así como un despliegue justo de los fondos europeos para la reconstrucción post-COVID. Ambos sindicatos recuerdan también la asignatura pendiente que tiene el Ejecutivo para con la subida del salario mínimo interprofesional, en teoría congelado transitoriamente hasta que se pactara un nuevo aumento. Este programa habla de reducir la desigualdad social, de reducir la desigualdad de género, de reducir la desigualdad territorial. Este programa habla de que la negociación colectiva tiene que mantener un reequilibrio, en las partes para poder gestionar los fondos europeos, para poder gestionar las condiciones de trabajo de las plantillas en las empresas. Este programa habla de que hay que derogar la reforma laboral. Este programa habla también de la subida del salario mínimo interprofesional. A quitar esa temporalidad y esa precariedad que tiene en nuestra provincia el 87% de la contratación, que es brutal, y que afecta muy especialmente a las mujeres y los jóvenes. Y a que los jóvenes, además, no le permiten tener un proyecto de vida próxima, porque realmente con esos salarios, esa inseguridad en su trabajo, realmente es importante destacar. La concentración en Málaga será el próximo sábado en la Plaza de la Constitución a las 12 de la mañana. En esos momentos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compadece ante los medios de comunicación para explicar los resultados de la reunión del Comité de Expertos, que acaba de tener lugar esta misma tarde en San Telmo. Conectamos en directo. ...mil personas que representan el 26,7% de los 7 millones de andaluces que están llamados a vacunarse. Con la pauta completa, es decir, completamente inmunizados, están a día de hoy 737.052 andaluces, más de un 10% de la población diana, es decir, de los andaluces de más de 16 años. En total, en Andalucía hemos puesto más de 2 millones y medio de vacunas. Ninguna comunidad autónoma de España ha puesto más vacunas que nosotros. A modo de curiosidad, Andalucía ha puesto más vacunas de las que oficialmente no ha enviado el Gobierno de España. Y eso es gracias a que, en muchísimas ocasiones, hemos sido capaces, nuestros profesionales han sido, con mucha tenacidad y audacia, han sido capaces de aprovechar la sexta dosis. El famoso culillo del que hablaba nuestro consejero de Salud y que estoy seguro de que casi todos ustedes recordarán. Esto quiere decir que Andalucía tiene capacidad de sobra para poner más vacunas. Hemos puesto todas las que nos han llegado. Y si a día de hoy no hay más andaluces vacunados, no es por falta de capacidad de nuestra sanidad, sino por falta de vacunas. Además, desde hoy, damos un paso más en nuestra política de transparencia y vamos ampliando la información en el portal del Instituto de Estadística de Andalucía, el IECA, con los datos del porcentaje de vacunación por edades y por provincia. Un dato que se actualizará cada semana. Creo que es digno de destacar que casi el 70% de nuestros mayores de 60 años ha recibido ya al menos una dosis. Para ser exacto, el 68,7% de los mayores de 60 años ya ha recibido una dosis. Continuamos pendiente a la comparecencia de Juan Mamoreno por si anuncia la posible relajación de medida y volveremos a conectar con él. Mientras tanto, continuamos contándoles que este martes se ha constituido la Mesa del Espeto, un espacio donde se trabajará con el objetivo de salvaguardar la historia y la tradición de la sardina. La Mesa de la Sardina defenderá el plato de la sardina como referencia de Málaga y como tradición, arte culinario y una señal de expresión para la provincia. Un objetivo importante es formalizar la candidatura para que la UNESCO lo pueda reconocer como patrimonio inmaterial de la humanidad. El vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Maldonado, ha puesto en valor la comunión que se está dando en el salón de achite entre la hostelería y los productos de sabor a Málaga. Además, Maldonado ha hecho un llamamiento al consumo de estos productos por parte de los malagueños de forma que se potencie el kilómetro cero. Ya hemos hecho campaña de sensibilización con los malagueños para que hagan consumo no solo en la hostelería o en el turismo interior, sino también en sus propias casas con estos productos porque es importante el kilómetro cero, es importante reactivar nuestra economía más inmediata, los cercanos, porque favorece también a los productores, a los pueblos del interior, a la despoblación para evitar ese mal que nos azota en nuestra provincia, pero también para contribuir al medioambiente. Por su parte, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del CID, ha explicado que desde la institución se tiene claro cuáles son los objetivos necesarios para la recuperación del turismo. Las vacunas, el apoyo al tejido productivo y un plan sanitario seguro. Del CID ha expuesto que es el momento de dar ayudas directas y no créditos. Ahora lo que nos hace falta evidentemente es vacunación, 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 un plan de reactivación en el que tienen que comprometerse todas las administraciones y evidentemente un plan sanitario seguro que haga que los que están planteándose viajar vean España, Andalucía y Málaga como un destino seguro. Adelante Málaga pedirá en pleno la elaboración de un plan local de salud y la creación de una mesa de salud mental. El partido recuerda que el COVID y la economía están aumentando los cuadros de ansiedad y depresión en la población. En el último año ha aumentado un 20% la venta de ansiolíticos y antidepresivos y más de un 50% de los productos para poder conciliar sueños. Lo que proponemos es muy concreto. En el caso del ayuntamiento proponemos que se ponga en marcha un servicio de atención psicológica y de salud mental gratuito para la población de Málaga. Vamos a instar desde el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España a que se impulse la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental con dotación económica que acorde con las necesidades y exigencias. Hasta ahora. En cuarto lugar, permitir la actividad comercial y también de la hostelería hasta las diez y media. En el caso de la hostelería y la restauración podrán tener clientes hasta las once. La condición es que siempre regresen a sus casas con el toque de queda y respeten ese límite de las once de la noche. En quinto lugar, se permite un máximo de seis personas en reuniones al aire libre y de cuatro en espacios de interiores de los establecimientos de hostelería, como se ha hecho hasta ahora. En sexto lugar, hemos decidido que en aquellos municipios y en los que la tasa de contagio supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes, se establecerá el cierre perimetral. Pero no habrá cambios en los horarios que serán iguales que en el resto de municipios. En séptimo lugar, los municipios con una tasa de más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes quedarán cerrados perimetralmente y se cerrará toda actividad no esencial, como ha ido ocurriendo hasta ahora, el famoso semáforo. Y en los municipios de menos de 5.000 habitantes se realizará una solución de riego que será específica, concreta para ese municipio, por lo que se podrán exceptuar estas dos últimas medidas. Todas estas medidas, como decía al principio, entrarán en vigor en la medianoche del miércoles al jueves. Soy consciente de que son medidas muy esperadas. Desde antes de Navidad los andaluces no podíamos viajar entre provincias sin causa justificada. Han sido muchos meses, demasiado quizás, sin poder visitar a amigos, a familiares, a muchos de nuestros seres queridos. A mí me lo han repetido mucho. Pues ya han visto esa comparecencia en directo. La principal novedad, el permiso, la libre circulación entre provincias de Andalucía. Una información que mañana ampliaremos en nuestro informativo en directo a partir de las 2 de la tarde. Continuamos con más asuntos. En esta ocasión volvemos a la actualidad municipal para contarles que el Partido Socialista acusa al Ayuntamiento y a la Junta de atacar directamente a la educación pública. Pidirá en pleno una auditoría del Estado de Conservación de colegios e institutos de la ciudad, además de un plan integral de mantenimiento y otro de actualización energética en estos edificios para su adaptación a la Ley Regional de Bioclimatización en las aulas. El Grupo Municipal Socialista llevará a pleno este jueves una moción para exigir al Ayuntamiento y a la Junta que dejen de atacar a la educación pública y presten más atención al mantenimiento de colegios e institutos. Al equipo de gobierno reivindican un plan de actualización energética en todos los edificios educativos adaptada a su demanda de cara a la implantación en Andalucía de la Ley de Bioclimatización en las aulas. Cabe recordar hace cuatro días la caída de una cornisa del tejado del CEIP Ciudad de Móvile. Este problema de daño estructural se suma, según Alerta Pérez, al de la baja potencia eléctrica contratada y que obligaba al centro hasta hace pocos días a apagar las luces de las aulas sobre las 12 del mediodía para que no saltaran los fusibles en las cocinas donde comenzaba a calentarse la comida. Otros centros que presentan problemas son el CEIP Moreno Villa que tiene rotor elevador y el IES Martín Aldeguela que necesita más personal de limpieza pese a que recientemente la Junta ha contratado a dos personas. El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga escasamente se ha metido 1.300.000 euros en mejoras y arreglos que se tengan que hacer en los colegios. Eso es algo que es una cantidad ínfima. Es muy clara la vía de actuación de los entes públicos, tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía, en el desprestigio y en devaluar la educación pública en beneficio evidentemente de la concertada privada. Los socialistas piden un plan integral de actuaciones de mantenimiento en los colegios e institutos de la ciudad que abarque los 11 distritos. El Ayuntamiento impulsa una nueva ordenanza de rótulos e instalaciones publicitarias que espera aprobar. A final de año la renovación del texto viene determinada por los cambios normativos, la tecnología en constante evolución y las nuevas formas de publicidad. La vigente ordenanza data de 1999, por lo que la renovación del texto se realiza para dar cabida y regular los medios e instalaciones de publicidad surgidos en los últimos años y para agilizar los trámites, quedando la mayoría de solicitudes exentas de licencia urbanística. Únicamente será necesaria para aquellas que requieran fiscalización previa por el tipo de instalación o el lugar donde se pretenda colocar el elemento publicitario, aunque sujetas a la presentación de una declaración responsable o comunicación. Todos vemos pantallas dinámicas en la ciudad, o queremos ver, o vamos viendo, o vemos en otras ciudades. Y Málaga no puede quedarse atrás en esta innovación. Y sobre todo, algo que nos gratifica mucho, es que vamos a impulsar la agilidad en el trámite de la obtención de las licencias, de los permisos, a través de declaraciones responsables, a través de la simplificación administrativa. El equipo de gobierno se propone regular las características y condiciones de los rótulos e instalaciones publicitarias en dominio público. El edil ha avanzado que va a quedar prohibida la publicidad en andamios, salvo excepciones, para evitar picarescas. También se regulará en cubiertas centros empresariales y centros comerciales en los que se apostará por una publicidad dinámica. En cuanto a la disposición transitoria, los populares son conscientes del difícil momento económico y habrá sensibilidad con los establecimientos que incumplan, dando un plazo de entre seis meses y tres años, según la dificultad, para retirarlos. La Gerencia de Urbanismo va a publicar, en estos días, el documento de trabajo de la nueva ordenanza en el portal de participación ciudadana Málaga Contesta. De esta manera, la ciudadanía podrá consultar el borrador y hacer sugerencias para mejorar el texto. Tiempo ya para los deportes. La renovación de Pellicer como entrenador se convierte en la máxima prioridad para el Málaga. La entidad blanquiazul ya le ha trasladado una oferta al técnico valenciano, que está también en la órbita de otros equipos. Con la permanencia casi asegurada, el foco mediático en el Málaga se centra en la renovación de Pellicer. El técnico blanquiazul ya tiene una oferta encima de la mesa para continuar un año más en el banquillo de la Rosaleda, con cantidades ligeramente más elevadas que este curso. En el entorno del entrenador valenciano se valora muy positivamente la iniciativa de la dirección deportiva, pero de momento no ha habido ni respuesta ni contraoferta. En el club, por su parte, aguardan la resolución del tema para acometer de inmediato la parte gruesa de la planificación de cara a la campaña venidera. Evidentemente, la labor de Pellicer en el equipo no ha pasado desapercibida en otros clubes, aunque desde la planta noble de la Rosaleda son conscientes que en el panorama actual del fútbol español no habrá una propuesta económica externa que pueda provocar la marcha de Pellicer por dinero. Otra cosa es el proyecto deportivo, y desde la entidad blanquiazul se confía en que la decisión del todavía técnico malaguista influya el conocimiento que tiene de los planes del club porque él forma parte del mismo. Así, y aunque ninguna de las dos partes ha puesto plazos, en la próxima semana se podrá conocer el futuro deportivo de Sergio Pellicer, el técnico milagro este año en el Málaga. Presentada la final de la EHF Cup de balonmano femenino que enfrenta el Rincón Fertilidad ante el Locomotiva de Croacia a partir de este sábado, el acto ha tenido lugar en el parador de golf con la presentación de la nueva camiseta que lucirán las Panteras en esta eliminatoria. Optimismo en el Rincón Fertilidad ante uno de los mayores retos que se le presentan al equipo en sus casi 30 años de historia, disputar la final de una competición europea. Y es que los dos próximos compromisos de las Panteras serán ante el Locomotiva de Zagreb que decidirán el campeón de la EHF Cup. Este martes se ha presentado en las instalaciones del parador de golf esta eliminatoria a doble partido, que puede poner una de las guindas de la temporada después de haber conseguido ya la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Yo creo que es un sueño para todos, para Málaga, para el club, una final de competición europea creo que es lo más grande a día de hoy a lo que se puede aspirar y bueno yo creo que es un sueño, que tenemos que disfrutarlo como tal, creo que son dos semanas que van a ser pues eso, únicas y tenemos que disfrutarlas. El primer encuentro se disputará en el pabellón de Ciudad Jardín este sábado a partir de las 7 de la tarde, mientras que la resolución será el sábado 8 de mayo a las 7 de la tarde en Tierras Croatas. El Locomotiva es un rival que integra al núcleo de la selección croata, aunque el momento de forma de las malagueñas invita al optimismo. Claro que sí, totalmente, este equipo lo va a dar todo como siempre, no tiene techo como muchas veces hemos dicho y el equipo está preparado para esta final físicamente, se ha recuperado todo el mundo muy bien, creo que el equipo llega en las mejores condiciones posibles, así que por supuesto que sí, que hay posibilidades. Esta final ha generado una gran expectación entre los aficionados a este deporte en Málaga que han agotado las 400 entradas que el club ha puesto a la venta para el choque de este sábado. El Luma Antequera necesita casi un milagro para mantenerse en la máxima categoría de futbol sala. Los universitarios están obligados a ganar los 7 partidos que les quedan y esperar que sus rivales directos no lo hagan. Situación crítica la que tiene Luma Antequera deportivamente hablando. El equipo malagueño se sitúa a 10 puntos de la salvación a 7 jornadas para concluir la liga en la primera división del futbol sala español. Así, la permanencia parece una quimera porque el margen de error no solo es mínimo sino casi nulo. Todo pasa por hacer pleno de victorias de aquí a final de campaña y que el Vurela no sume más de 4. En cualquier caso, la obligación de los Demoli es competir hasta el último segundo y, evidentemente, esperar a que se produzca el milagro. Sabemos que esto es muy complicado, que quedan 8 partidos, que quedan 7 de liga. Sabemos que estamos a 10 puntos y que tenemos que seguir luchando hasta matemáticamente nos queden opciones y aún así tenemos que seguir trabajando. Los universitarios se midan en la próxima jornada al Jaén Futsal en el Arguelles, un derbi regional en el que no pueden fallar si quieren aferrarse a un clavo ardeando. Resumimos a continuación otros temas destacados de la actualidad deportiva de Málaga y provincia en formato breve. El primer pívot del Unicaja, Janine Zosa, en el mejor quinteto joven de la ACB, junto con Alocen, Volmaro, Randocid y Garuba. El primero de ellos ha sido elegido mejor joven de la liga en una votación en la que el pívot congoleño ha terminado en tercera posición. Inoportuno tras pies del Iberkino Antequera en la fase de ascenso a la Sobal. Los de la ciudad del Torcal empataron en el Arguelles frente a un sólido Ibiza que los frena en la clasificación y en sus aspiraciones de jugar la próxima temporada en la máxima categoría del balonmano español. Laura Plaza no seguirá en el banquillo del Málaga Norte, equipo que milita en la división de honor plata femenina de balonmano. La preparadora malagueña, que ha ostentado el cargo de entrenadora en las dos últimas temporadas, aduce motivos personales para no continuar al frente del filial del Rincón Fertilidad. Las malas condiciones climatológicas reinantes durante el fin de semana obligaron a suspender todas las mangas de la primera prueba de la Copa de Andalucía de Optimis que se iba a celebrar en Aguas de la Bahía de Málaga, teniendo como puerto base a la Marina del Real Club Mediterráneo. Las 130 embarcaciones pertenecientes a los 19 clubes participantes, provenientes de toda la comunidad autónoma, esperaron sin éxito a que mejorara el tiempo para poder echarse a la mar. Conocemos ahora la previsión meteorológica para la jornada de mañana miércoles. Tendremos cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, vientos que soparan de componente oeste y temperaturas con ligeros cambios en la provincia. Las máximas oscilarán entre los 23 grados de Vélez y los 18 de Ronda y las mínimas entre los 14 grados de Marbella y 10 de Antequera en la capital, ahí están viendo, entre los 15 grados de mínima y los 22 grados de máxima. Ya saben, como es habitual, un apunte cultural antes de despedirnos. El cantaor malagueño Alfredo Tejada, acompañado a la guitarra por Chaparro de Málaga, debutó este lunes en la décima octava edición de la Ola Municipal de Flamenco, un ciclo que tiene carácter gratuito y que cuenta con las medidas de aforo higiénicas marcadas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia. Con esta actuación nos despedimos en el Centro Cultural de Calle Ollerías. María Victoria, atención, nada más. Gracias por su atención. Buenas noches. Hasta mañana. Que descanse. Vista a ser la merda luta. Vista a ser la merda. 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 Gracias por ver el video.